Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy vamos a estar conversando sobre el mango, sobre esta ruta del mango que tenemos en Ecuador y para eso tenemos como invitado a Julián Fajardo, él es de Mango Tours, quien nos va a estar conversando sobre las propiedades del mango, de exportaciones de mango, cómo se hace para cuidar el mango y todo lo que podemos producir también con mango. Julián, muchísimas gracias por estar acá. Bien, gracias Karina por esta invitación, espero poder aportar con mi pequeño conocimiento en todo lo que puedas preguntarme respecto justamente a esta rica y exuberante fruta que se da en nuestro país. Por supuesto, cuéntanos un poquito sobre la historia del mango, ¿dónde nace el mango en el mundo entero? Bien, te comento, el mango es una fruta no originaria de América, esa nace en la India, es decir, existe en la India aproximadamente 3.000 variedades y las variedades son a través de clonaciones normalmente de una variedad con otra y se van formando nuevas variedades que a nivel del mundo pues han hecho una cantidad de plantas que son un producto tan rico y expandido prácticamente por todo el universo en la parte ecuatorial, porque esto es un producto que no se da en los climas fríos, no se da. Claro, o sea, tiene que ser algo más bien tropical, bastante lluvia, bastante sol. Correcto, bueno, te comento, es un producto que parece mentira pero es más, se produce más en los climas donde es más seca la tierra. Ah, no tanta agua. No tanta agua, exactamente, la parte de la sequía de la tierra hace que la fruta salga más compacta y más dulce. Ah, mira, qué interesante. Ah, sí, exactamente, son cosas que no se conocen así nada más. Ahora, en la India obviamente pues tienen mangos de siglos, de siglos, de siglos, pero recién en América llega, tengo entendido, a México en el siglo XVII y a Brasil en el siglo XIX. Si nos ponemos a pensar, no es tanto tiempo, solamente tenemos como unos 200 años en el área de Sudamérica con este producto. Es correcto y es más, es más, en el Ecuador este mango ha existido por mucho tiempo pero a nivel de fincas pequeñas, no a nivel de producción como un producto de exportación. Eso nace aproximadamente, el producto de exportación, la siembra como exportación, nace aproximadamente unos 30 años donde hubo un boom del mango. Ahorita pues ha bajado un poco, pero en esa época se han, sembraron aquí en el Ecuador alrededor de 8 a 10 mil hectáreas, que ya hablamos de una cantidad bastante grande. Bastante importante. Importante, exactamente, cuyo destino básicamente es Estados Unidos, pues como todos lo sabemos. Y es más, parece mentira, México es uno de los productores más grandes de mango porque efectivamente allí llegó el producto por primera vez. Sin embargo, México importa mango del Ecuador y del sur, de Colombia, de Brasil, de Ecuador y el Perú pues en menor cantidad. En menor cantidad. Ahora, dijiste que hay como unas 3 mil variedades de mangos, pero particularmente aquí en Ecuador, ¿cuáles son las variedades que más se producen? Bien, lógicamente las que son más comerciales, todos los exportadores, los que tenemos visión de negocio, vemos lógicamente qué es lo que más nos produce económicamente y a su vez pues cuál es el que genera más divisas para traer al Ecuador, ¿verdad? Entonces, de esas variedades, ¿verdad?, básicamente son variedades con nombres extranjeros, nombres gringos, nombres norteamericanos. Por ejemplo, es el Tommy, el Tommy Atkin. Tommy Atkin, ya. Tommy Atkin, ese es un fruto rojo y lógicamente es grande, mediano, dependiendo la producción del árbol, ¿verdad? Ese es el mango que más se exporta a nivel de toda Latinoamérica y del mundo. Que es el dulce. Esa es una de las variedades, ¿qué te digo? Podríamos decir que ese mango, estando verde, pequeño, recién produciendo, es dulce. Ah. Es dulce. Al revés, al contrario, el Edward, que es el segundo mango de exportación y, ojo, que es el mejor mango dicho por los mismos norteamericanos, el Edward. Sin embargo, ese mango, Edward. Así como Eduardo. Es como Eduardo, exacto, el nombre Edward en inglés. Entonces, ese mango, el Edward, estando verde, es completamente ácido. Es una, la persona que lo prueba, pues se puede hasta dañar los labios, la lengua, por la acidez que tiene. Sin embargo, cuando llega a su estado, está para Briggs, o sea, donde ya está hecho, como llamamos aquí en nuestro medio, y ya se madura. Ese es el mango más delicioso del mundo, en color, textura, olor, sabor, es una delicia, una verdadera delicia, ese es el Edward. Pero este Edward es un poquito más chiquito que el Tommy. Sí, efectivamente, es el más chiquito, y ojo, aquí vienen otras cosas también respecto de esto, ¿verdad? El Edward es el mango tempranero, que se llama, es el que primero sale en esta cadena de mango, de producción y de variedades. Es la primera que sale, ese es un mango tempranero, que se llama. Eso sale, por ejemplo, en octubre ya está saliendo ese mango. Incluso a finales de este mes, en partes, ya en ciertas zonas, ya está en producción. Pero la mayoría sale a partir de octubre, noviembre, diciembre. Luego sale el siguiente mango, es el Tommy, ¿ya? Ese sale un mes, más o menos atrasado. Luego sigue el Haden, que es otro mango que va más atrás. Y finalmente, el último que sale es el Ken, donde el Ken es un mango que sale en el mes de, recién florece, comienza a florecer en diciembre. Eso es Ken. Ken, así como... Como el esposo de la Barbie. De la Barbie, así es. Por lo que digo, todos estos, los nombres de estos mangos son nombres extranjeros. Pero espérate, espérate, no todos, porque por ahí me dijo un pajarito que había un mango que se llamaba Arnulfo, no me vas a decir que eso es gringo. Correcto, así es. Hay Arnulfo, efectivamente, en nuestro medio, actualmente, hay en muchas partes, muchas plantaciones, han cambiado el Edward, el Edward, mire, por el Arnulfo. ¿Por qué han cambiado el Edward? Porque el Edward es, no tiene, pese a ser tan rico, no tiene el mismo mercado del Tommy. Entonces, el Arnulfo es un mango más pequeño, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, lo pueden exportar a todos lados. Entonces, la textura es intermedia entre el Tommy y el Edward, pero ese es más pequeño, no es tan grande. En cambio, hay Tommy que pueden pesar hasta kilo y medio, kilo y medio un mango. Ahora, cuando hablamos de Ecuador, más o menos, ¿qué áreas de Ecuador son las que más se piensa en este producto? De hecho, si tuviéramos que hacer una ruta del mango, como se hace la ruta del cacao, la ruta del espondilus, más o menos, ¿qué áreas estuviéramos viendo? Bien, aquí realmente la mayor concentración de plantaciones de mango, ¿verdad? Están en la zona de Guayas, Daule, Santa Lucía, Palestina, ¿verdad? Esa zona y llegando a Vinces, ¿verdad? Por el otro lado, en la vía Pedro Carbo también existen grandes plantaciones de mango, pero esas plantaciones las tienen propiamente para exportar. Y son extensiones de 300, 500 hectáreas, incluso, una cosita más, en Puna hay más de mil hectáreas. Interesantísimo. Bueno, ya mismo regresamos con un poquito más, conversando sobre el mango con Julián Fajardo. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con el abogado Julián Fajardo, hablando sobre la ruta del mango, específicamente también sobre este lugar que se llama Mango Tours. Julián, tú eres abogado, pero también eres comerciante, agricultor, de todo un poquito. Así es, estimada Karina, la vida me ha enseñado a hacer de todo. Y pues son retos que todos los días tomo en hacer algo diferente y lo hago de la manera que debe quedar bien para que todo el mundo que reciba ese servicio se sienta agradecido, se sienta satisfecho en el servicio que les doy. Entonces, en ese sentido, efectivamente, pues, aparte de, como tú dices, su abogado y todas estas actividades, también soy, pues, le entro a la cocina, le entro al turismo, al agroturismo. Yo, exactamente, soy guía nativo, es decir, porque yo conozco exactamente lo que voy, lo que estoy ofreciendo. Interesante. Y es que, hablando sobre la ruta del mango, si nosotros vamos por Daule, por Palestina, por Vinces, o si vamos, por ejemplo, de Yaguachi, Jujan, Babaoya, llegamos a Pueblo Viejo. Y en Pueblo Viejo hay este lugar que se llama Mango Tours, que son 42 hectáreas. Exactamente, es así. Este es un proyecto, ¿verdad?, agroturístico, que se llama, efectivamente, Mango Tours, porque Mango Tours, el nombre, efectivamente, fue tomado en varios contextos, de varias opiniones. Entonces, dijeron, cuando destinamos este proyecto, esta etapa, esta etapa de Mango Tours tiene 10 hectáreas, donde hay aproximadamente 2.000 árboles de mango. Entonces, como los mangos son pequeños, ¿verdad?, unos son altos, otros pequeños, entonces, cuando tú vas pasando por los senderos, te encuentras con los mangos. O sea, que dentro de Mango Tours tienes tu propia ruta del mango. Así es, exactamente. Y en estas 42 hectáreas, de donde ahí tienes 10 hectáreas para mangos, eventualmente se va a destinar a hacer una ruta del tamarindo u otras cosas. Exactamente. Mira qué interesante. Así es. Incluso el proyecto realmente es un mega proyecto lo que realmente comprende Mango Tours. Pero ya a este punto podemos ir, visitar. Así es. Y también podemos degustar. Ahora, así como podemos, como seres humanos, ser abogados, guiaturísticos, cocineros, así también el mango puede variar en sus formas y en sus apariencias, ¿no? Porque obviamente tenemos el mango que lo podemos comer, pero también lo podemos convertir en, ¿qué es esto que nos has traído? Esa es una rica jalea o, como le llamamos, mermelada. Una mermelada de mango. De mango. Igual, una cosita que antes no te indiqué, y por lo menos aquí en Mango Tours, el mango que nosotros producimos es un mango orgánico. No empleamos químicos de ninguna naturaleza. De tal manera que el producto que sale, ya sea la mermelada, ya sea aquello que tú ves allí, que es un cóctel, también hacemos en las comidas, en nuestras comidas, también lo utilizamos. Por ejemplo, preparamos cachama en salsa de mango. La cachama es un pez que viene del oriente. Ahí existe mango tour, existe el creadero, ¿verdad? Son unos ejemplares de un libro, dos libras, tres libras, cuatro libras. Es una carne blanca, carne riquísima. Y lo preparamos, es un preparado especial de ese pescado, ya has cogido. De un pescado con salsa de mango. Con salsa de mango. Sabes que en Hawái y en México se usa mucho también mezclar los pedacitos de mango con ají. De hecho, en California, en los lugares méxico-americanos, que en realidad viene a ser como una taquería gourmet, lo que haces es tienes el taco, y aparte de las salsas de ají, hay una salsa de ají hecha con mango. O sea que cuando hablamos de mango, podemos pensar en dulces, podemos pensar en picantes, podemos pensar en diversos sabores, ¿verdad? Y de plano, aparte de estos productos, ¿verdad? También tenemos ceviche de mango. Hacemos ceviche de mango. Ah, mira, qué interesante. O sea que en vez de que estás masticando pescado, estás masticando mango. Así es, y eso mira que es un producto vegetariano, ¿verdad? Claro, o sea que si hay alguna persona que es vegana, puede ir a Mango Tours. Correcto. Y no tiene ni siquiera que comerse el pescadito, puede comerse un ceviche de mango. Perfecto. ¿Sabes qué es interesante? Esto que me cuentas, en algún momento conversé con alguien de la Amazonía peruano-ecuatoriana, y ellos hacen ceviche de coco, de la pulpa de coco. Entonces tú piensas, cuando está suavecita, ¿no? Piensas que pudiera ser tal vez calamar o algo, y no, es coco. Pero mira, qué interesante, no había sabido que podías hacer ceviche de mango. También, otro producto que hacemos, a mí se les encanta a los niños, y a los adultos también, es escurtido de mango, escurtido, es decir, un preparado de mango con varias cosas, y lógicamente el mango es pintón, no verde, no maduro, verde. Entonces eso es riquísimo. Cuando van los muchachos de las escuelas, de las unidades educativas, pues que constantemente van, y ya saben que a partir de octubre ya comienza el mango, lo primero que van, pues, ¿dónde está? Yo tengo una poma inmensa, y esa se la lleno, pues tiene 30 libros, litros, y entonces eso desaparece en una hora. Ahora, si queremos ir a Mango Tours, más o menos, ¿qué distancia hay desde Guayaquil, por ejemplo, a Mango Tours? Ya, partiendo de Guayaquil, efectivamente, tenemos aproximadamente 95 kilómetros hasta Pueblo Viejo, que es el cantón al que pertenece la parte del complejo, ¿verdad? La tierra, o sea, físicamente pertenece a ese cantón. Bueno, nosotros salimos de aquí de Guayaquil, la vía Durán, Yaguachi, Juján, Babaoyo, Pueblo Viejo, aproximadamente 95 kilómetros. Al llegar, efectivamente, a Pueblo Viejo, hay que entrar a la ciudad, y en la parte posterior de la iglesia católica, aproximadamente a 200 metros, hay una ruta, hay un cartel grande, que efectivamente le da unas flechas, le dice a Mango Tours. Y hay varias señaléctricas a través del camino, pero la que está asfaltada actualmente, donde aproximadamente demoran, de ahí del pueblo hasta allá, unos 3, 4 minutos. Ya, qué interesante. Bueno, ya sabemos, un lugar para visitar aquí dentro de Ecuador es Mango Tours, que queda en Pueblo Viejo, y ustedes pueden, entre otras cosas, y ya les vamos a contar, abrazar un árbol de mango. Pero ya regresamos, es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis, arroba ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ya volvemos. Mesa de Análisis Mesa de Análisis Mesa de Análisis Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con Julián Fajardo, él es de Mango Tours. Julián, estábamos hablando hace un ratito que podemos energizarnos, incluso abrazando un, bueno, en realidad, supuestamente es cualquier árbol, pero ustedes particularmente tienen un árbol de trece ramas. Así es, exactamente, estimada Karina. Es algo pródigo, es mango Tours, es pródigo en la naturaleza, somos bendecidos, y de plano, las personas que han ido, califican este sector o este lugar como un pequeño paraíso. Efectivamente, dentro de nuestro recorrido, de nuestra plantación, existe efectivamente un árbol muy especial, dominante, dominante en medio de todos los demás árboles, que tiene efectivamente trece ramas, ¿ya? Varias personas, no yo propiamente lo han dicho, otras personas que han ido en los distintos grupos que conocen de este tipo de cosas, y me han indicado, oiga, este es un árbol que efectivamente, que es atrayente de energía, un limpiador de energía, ¿ya? Entonces, perfecto, y en principio no lo creía, no lo creía hasta que estuve hace dos años una experiencia con unas personas que también querían conocer, y es más, él sabía efectivamente, era conocedor de la energía que tenemos nosotros las personas. Y efectivamente, él fue allá con la señora, fuimos los tres, y se puso bajo el árbol, y efectivamente, cuando lo vio en principio, efectivamente, dijo, efectivamente, esto tiene energía, pero quiero comprobarlo. Ya, efectivamente, para comprobarlo, fue, tomó unas ramas, y es una especie de, como lo llaman, limpia a la señora. Pero no te exagero, Karina, a los diez segundos, ese hombre comenzó a sudar, caerle el sudor, así como que hubiera corrido 500 metros, pero en un minuto. O sea, y efectivamente, botó las hojas que tenía en sus manos, y dijo, realmente, este tiene demasiada energía. Y una recomendación me indicó, mire, las personas que puedan venir a ver este árbol, traten de que no lo toquen demasiado, porque mucha energía negativa se lo puede matar. Entonces, y una recomendación adicional, las personas que igual lo quieran tocar, está bien que lo toquen, pero sin zapatos, es decir, para que la tierra... Esté conectada. ...conectada. Exactamente. Mira, qué interesante. Es muy interesante, y tú sabes que a veces, cuando llegamos a demasiado conocimiento científico, perdemos esta conjunción que debemos tener con nuestra madre tierra. La tierra, el mundo en general, produce cosas maravillosas como este árbol. Ahora también produce cosas no muy bonitas, como ciertas plagas. ¿Cuál es la peor plaga que puede caerle a un mango? Ya, perfecto. El mango en sí es la... Muchas personas lo han visto y conocen, dicen tiene gusano, el mango tiene gusano, ¿verdad? El gusano realmente es una mosca, lo produce una mosca, realmente no es un gusano, es una larva de una mosca que es demasiado resistente a los químicos y a todas esas cosas. Esa es la mosca anastrefa. Anastrefa, así se llama. Esa es una mosca que vive, que pone los huevos, los huevos los pone en el látex del mango. El látex es poderoso, es un ácido poderoso que al caerte a la mano te quema. El látex es que, como la leche, como la savia, que sale ya. Exactamente, esa es una cosa blanca que comúnmente se llama leche, pero es un látex y eso es quemante, eso te quema en frío. Sin embargo, en ese látex ahí vive la larva de la mosca. Entonces, lógicamente, eso como que lo alimenta, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en nuestro mango tour, controlamos esa plaga, no al 100%, ¿verdad? Pero un 80, 90% mediante trampas orgánicas. Es decir, ponemos químicos, ¿verdad? Un químico atrayente que tiene el mismo olor del mango, ¿verdad? Pero son unas cosas portátiles. Entonces, la mosca va y se mete ahí. Y al probar eso, eso sí tiene veneno. Ahí queda. Ahí queda la mosca. Y queda también este mango maravilloso que es fuente de trabajo, fuente de turismo. Así. Y tú estás aunando también a las personas, porque, por ejemplo, esto que dice mango tours es hecho por un señor que se llama Charlie, que trabaja con ustedes. Correcto. Mira, Charlie efectivamente es un productor o una productora, pues es una persona femenina que hace este tipo de cócteles, ¿verdad? No solamente de mango, sino de distintos productos. Sin embargo, ella me fabrica para mí con mi producto, ¿verdad? Es un producto orgánico. Esta delicia, que ya la van a probar, que es realmente una delicia. Ya hacemos eso, también hacemos como la mermelada o jalea, que es una cosa pues riquísima, también orgánica. Es decir, no tenemos químicos. O sea, que si queremos pasar un tiempito, ¿nos podemos quedar a dormir? ¿Hay manera de... Tenemos que llevar nuestra propia carpita, ¿cómo es el asunto? Bueno, carpas tenemos allí para personas. Sin embargo, sin embargo, hay algo que no lo... de pronto lo van a ver luego. En las casas, en los mangos, en los mangos, como tienen una forma especial, hemos hecho casas como la de Daniel Traviesa. ¡Qué interesante! Así, esas están allí y esas casas son habitables, es decir, para dormir. Ahí se duerme y están equipadas con todo. Entonces, eso se puede... nosotros podemos tener grupos hasta de 40 personas por ahora. Estamos ampliando, ¿verdad?, para tener una mayor cantidad de personas. Pero por ahora, hasta 40 personas pueden dormir en carpas, en casa, en suite, que también tenemos dormitorios múltiples. Es decir, podemos acomodar a 40 personas de un día para otro. ¡Qué interesante! Entonces, es que podemos pasar unas horas, pasarnos el día o pasarnos la noche directamente, ya sea en carpas o trepaditos en una de esas casitas. Así es. Es una experiencia increíble. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Dime una cosita, Julián, si tuvieras que contarle a Ecuador o darle algún consejo o algún productor de algo, ¿cuál sería? Bien, yo le diría a mi Ecuador del alma, como decía alguien, que efectivamente visiten lo nuestro. Pero vean las maravillas que tenemos nosotros antes de ir al exterior. Yo justamente he hecho lo que está aquí, lo he logrado, lo he hecho después de haber recorrido muchas partes del mundo. Entonces digo, pues en otras partes hay unas cosas que no son tan bonitas, porque yo no puedo hacer algo tan bonito como esto de aquí. Los invito a que a los ecuatorianos y al mundo entero que vayan a Mango Tours. Muy lindo mensaje, Julián Fajardo de Mango Tours. Bueno, queridísimos televidentes, gracias por haber compartido también ustedes con nosotros. Gracias a Julián Fajardo por sus conocimientos. Y espero encontrarlos en una próxima emisión de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galdés y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Hasta pronto.